Obtener la visa Working Holiday de Nueva Zelanda es, para mí, mucha, mucha suerte. Aunque si uno está un poquito bien preparado con algunas cosas, sabe lo que tiene que poner, qué cosas no, qué tiene que tener listo, creo que puedes tener un poquito más de probabilidades de sacarla que alguien que no tiene ni idea. Así que en este video te voy a dejar muchos tips y recomendaciones para que tengas un poco más de probabilidades de poder sacar esta visa. Hola a todos, mi nombre es Romy y me dedico a contestarte todo sobre Nueva Zelanda. En esta pequeña sección de la Working Holiday, ya que se está por aplicar en estos días para todos los países, vamos a dar algunos tips y recomendaciones a la hora de llenar el formulario. El video lo grabé hace bastante, pero tiene muy buena información, así que presten atención. El cartel de tips para llenar los formularios se me quedó medio abajo. Qué raro. Bueno, rellenar solamente los campos obligatorios. Ya se los dije, no pongan ocupación, no les importa a nadie qué ocupación tienen. Los campos obligatorios, porque mientras más rápido llenen el formulario, más rápido van a llegar a la parte del pago, que es donde está la parte que importa, que ustedes logren pagar. Esa es la gracia de todo esto, que logren pagar. Si logran pagar, ya casi la visa es suya. Cambiar entre pestaña, Next o Save, es lo que les venía diciendo. Yo me arriesgaría a poner solo Next. Y recuerden, una vez que van en la parte de identificación, donde deben llenar el pasaporte, no pierden Next, vayan directamente a Health, para no pasar a la parte de ocupación, porque ahí van a perder tiempo, sino actualizar la página o esperar. El F5, ¿sí o no? Bueno, esta parte es clave, porque si ustedes le ponen a Next y la página está cargando, 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 se supone que si ustedes aprietan F5 para actualizar, la página vuelve a cargar desde cero. Entonces, hasta que no deje de cargar, no tienen que apretar nada. Tienen que esperar que cargue. Ahora, si pasaron unos 5 minutos y la página sigue en blanco, y bueno, yo intentaría. Pero esta parte es como crucial. No porque se les ponga en blanco, tienen que estar así dándole al F5. No, solo si la página les aparece desconectada. O sea, vieron cuando deja de cargar, que eso ahí sí, F5. Y si no, cuando ya pasó mucho tiempo cargando, también pueden probar. Los datos del formulario, memorizados, anotados, pueden tener un blog de notas a un costado para hacer copy-paste, ¿sí? O, por ejemplo, a mí el autofill de Google me lo guardó solo del otro día que estuve probando, me guardó solo. Entonces, yo cliqueo y me aparecen mis opciones guardadas en mi autofill, que eso lo pueden llenar desde Chrome. Después, si pueden, apréndanse los números de la tarjeta por las dudas. No estén ahí mirando qué número es, aunque sí, apréndanse los primeros, los últimos, como para chequearlo rápido. Apréndanse la fecha de vencimiento del pasaporte. Tengan todo bien estudiado para ese día no cometer ningún error. No pueden perder tiempo leyendo a ver qué número de pasaporte tienen. No, ya se lo tienen que saber de memoria. La fecha de vencimiento, el número de DNI, la fecha de vencimiento del DNI también. Después, los nombres y apellidos sin tilde y sin ñ. Eso es fundamental, porque si ustedes ponen peña con ñ, el formulario después les aparece la P, un símbolo de un triángulo, con un 4, con una A. O sea, les aparece cualquier cosa. Así que pongan todo sin ñ. Fecha de ingreso a Nueva Zelanda. Ojo con el pasaporte. Eso se los acabo de explicar mientras lo llenábamos. Si van a poner una fecha de ingreso, traten de ponerla lo más cercana a los próximos meses posible. Aunque no sea verdad, no importa. Sí, conectarse y loguearse antes de la hora de apertura de las visas. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver esto? Si ustedes a las, por ejemplo, voy a hablar con las 10 de la mañana de hora Nueva Zelanda para que sea más fácil para mí. Son las 10 de la mañana. Me voy a conectar para aplicar a la visa. Y vienen acá a la página de inmigraciones. Y les va a aparecer en blanco, chicos. O sea, se los puedo asegurar. Porque ya he escuchado comentarios de gente que no me pude ni loguear, dicen algunos. Entonces, una hora antes, 40 minutos antes, media hora antes. Vayan probando si la página ya está trabada. Vayan logueándose. Si no está trabada, por ejemplo, no se logueen 3 horas antes porque se les va a desloguear. ¿Sí? Vieron que cuando uno tiene un periodo de inactividad en una página, se desloguean. Bueno, cuando estén listos, se sientan, se loguean. Van a la parte a donde más puedan avanzar, que es a donde les deja elegir Working Holiday, que dice que está cerrada. Y a partir de ahí, F5 cada 2 minutos hasta las 7 de la tarde de Argentina o a las 10 de la mañana de Nueva Zelanda. ¿Sí? Entonces, ahí le dan hasta que les aparezca la parte que pueden aplicar ahora. Otros tips que tienen que ver con la conexión y con varias cosas que muchos han preguntado también. Les voy a contar mi experiencia con todo esto y un poquito algunas recomendaciones. Computadora o celular. ¿Esto realmente? No, o sea, no les puedo decir, chicos. ¿Me comí una? ¿Me comí el de la página en inglés? Ah, sí, me comí el de la página en inglés. Usar la página en inglés. ¿Por qué? Yo les recomiendo ya leerlo y aprenderse el formulario en inglés porque si vos lo traducís y te llega a cambiar el calendario de fecha, por ejemplo, se te pone el que se hace en español que se pone día, mes, año o no sé, o les cambia algo. Por las dudas, apréndanselo en inglés. El formulario no tiene cosas raras para aprenderse. Son solo fechas. Tienen que aprenderse palabras claves como expiry o issued, que es el día de emisión, expire, el día que se va a expirar. Aprendanselo en inglés. Ni siquiera se gasten en pasarlo, en transformarlo. Aparte, creo que la traducción también les toma tiempo al momento de cargar la página. Ahora sí. Computadora o celular. Esto es muy relativo. No puedo decirles. Hay gente que lo ha sacado con celular, otra con computadora. Yo creo que la compu es mucho más fácil. Por ejemplo, el otro día me quise loguear en mi celu. Y la pantalla no me dejaba apretar el que dice login. Como que tenía que achicarla. Mi celular no estaba compatible como con la opción de Chrome para poder avanzar. Entonces, pruébenlo antes si quieren, pero yo les recomiendo sobre todo hacerlo en la compu. El buscador, la verdad, cualquiera. Yo uso Chrome. Nosotros usamos Chrome. Fede usa Mozilla. Creo que él ha aplicado con Mozilla. No me acuerdo en ese momento qué usamos, si Firefox o Chrome. Pero cualquiera. Andan todos. Y creo que si tienen Chrome o Mozilla o Firefox, los dos van a funcionar. Usar VPN. No sé si han escuchado sobre la VPN que decían que en un momento era mucho más fácil aplicar acá, estando en Nueva Zelanda. Entonces, la gente que estaba en otro país se conectaba a través de una VPN, que es como si fuera una conexión virtual hacia una red que queda en otro país. Entonces, tu computadora figura como que está en otro país. La verdad que eso ya, al menos hasta las últimas 3, 4 aplicaciones, ya se trababa para todos la página y no importaba en qué lugar del mundo estés, ni cuántas VPN hayas tenido. Si no se conecta, no se conecta. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó ese mito o realidad? Les voy a contar nuestra historia. Cuando nosotros llegamos en 2015, llegamos en agosto y en septiembre venían las aplicaciones a las visas. Yo vivía con un chico, esto lo conté hace poco en un video, que el chico el día que iba a aplicar Chile, me acuerdo, se quedó en la casa y desde acá, desde la computadora que él tenía, completó 20 visas. Mientras que en Chile nadie se podía ni loguear, él se logueaba, completaba y mandaba. Y le iban pasando usuarios y contraseñas y él se iba logueando y la gente le daba las tarjetas de crédito y él iba pagando las visas desde acá, chicos. Fue una locura. Como pasó primero, la visa fue de Argentina. Primero Argentina también hizo lo mismo. Amigos nuestros sacaron un montón de visas y después le tocó a Chile e hicieron lo mismo. El siguiente año, ¿qué pasó? Todo el mundo creyó que este era el truco que se trabó para todos. Incluso acá en Nueva Zelanda, yo intenté, de hecho, ayudar a mi hermano a aplicar. Imposible loguearse, nada, nada, nada. O sea, fue imposible el siguiente año. Entonces, quedó como un mito. O sea, se pudo una vez en la vida y después ya no se pudo más. Así que eso es decisión de ustedes. Yo me conectaría del lugar que esté y que el destino diga lo que tenga que decir. Los megas de conexión, por supuesto, mientras mejor tengas la banda ancha y demás, mejor, mientras mejor sea tu conexión, mejor. Muchos, hasta Fede también incluso me ha dicho que si vos te conectás directamente a la red por cable en vez de por Wi-Fi, también puede ser más rápido. Pero todo al final tiene que ver con el servidor de acá de Nueva Zelanda. Por más que tengas la mejor computadora y el mejor internet, si está trabada la web, está trabada la web para todo el mundo. Mismo usuario en diferentes compus. Esto es algo que muchos me preguntan. La verdad que es una trampa hacer esto, pero lo hacen. Yo les recomiendo no hacerlo. Inmigraciones tiene un, en los términos y condiciones, dice que si encuentran que vos estás usando autobots, autocompletadores y esas cosas, pueden denegarte la visa. No ha pasado, pero sé que lo dice en los términos y condiciones de las visas. ¿Qué pasa? Si vos inicias sesión con dos usuarios, supuestamente se te bloquea uno porque reconoce la red que hay dos usuarios iguales, que uno puede ser un bot, entonces lo cierra. Eso es lo que me han comentado. Yo nunca lo he probado. Nosotros aplicamos siempre con nuestra cuenta. Por lo tanto, dos a la vez, tal vez corras el riesgo que te cierre uno. Ahora, otra que todo el mundo me pregunta. ¿Me hago muchos usuarios y le pido a todas las familias y a todo el mundo que me aplique? La verdad que es algo que pueden hacer. Tengan en cuenta que tiene que ser distinto mail, distinto usuario, pero tus datos van a ser los mismos. O sea, el que esté llenando el formulario va a ir poniendo tu número de pasaporte, tu número de todo. O sea, tiene que completar tus datos tal cual figuran, o sea, porque es tu aplicación, ¿no? Esto, la verdad que lo hacen muchos con gestión a la red más, porque imagínense que una persona intenta que 30 personas más le apliquen. Entonces, si son dos ya tenés 60 y si así todo el mundo lo hace, es peor. Es peor. Y he escuchado casos en que son 7 u 8 personas intentando sacarle la visa a uno y ninguno la saca. En cambio, nosotros que la sacamos de a uno, sí la sacamos. De hecho, el otro día me escribió por privado un chico que dijo, esta va a ser mi quinta vez. Ya probé todo. Años anteriores me han ayudado muchísimos con muchos usuarios y no he podido lograrla. Este año voy a intentar solo. Y les puedo asegurar que ese chico la va a sacar. Porque es como que va contra todo el pronóstico, ¿entienden? Bueno, después, autocompletar. También, inmigraciones en los términos de condiciones dice que si se descubre que se usó uno de estos autofill, pueden llegar a tener problemas también, pero muchos lo usan. Acá quiero dejarles un video aparte en el cual Adrián del canal Viajando con Adrián, que es uruguayo y también vino con la Working Holiday, les deja un tip de cómo usar el autocompletador. Les voy a dejar el video para acá para que lo vayan a ver y entiendan cómo funciona llenar ese formulario con el autocompletado. Bueno, hasta acá hemos llegado con todos estos consejos. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no quedó claro, déjenlo en los comentarios que voy a estar todos estos días intentando ayudarlos a full para que puedan obtener la visa y puedan estar bien preparados para ese gran día. Muchos éxitos a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.